Amarina Los besos que aquí en mi pecho, que aquí en mi pecho empiezan a retoñar Y un rosario de lucero se ve desde mi jaguar Desde Aychagua hasta Lamparo, Sabana basta cruzar Y llegando a Palmarito verás el viento jugar Con las aviotas inquietas, anda inquieta la garza y el pato real En las playas de los ríos, ay de los ríos se va el caimán a solear De Barrancas a Toruno, se derrama el morichal Se esconde en la paraulata, por detrás del matorral Y al canto del pico es plata, que dan ganas de llorar De Manteca la telorza, anda telorza, se oye que ir pa' el carnaval De mis paisanos copleros, andan copleros, hijos de la inmensidad La tigana y la soisola, se saludan al pasar Y un rosal de garza blanca, se harán los ojos brillar Desde noche a Santa Rosa, es que empieza a retoñar Montaña, zapanes y cielos, zapanes y cielos y la inquietud de viajar Por el estando Varina, anda Varina, llanero de Parapar Y un rosal de garza blanca, se harán los ojos brillar Y un rosal de garza blanca, se harán los ojos brillar Y un rosal de garza blanca, se hace el Señor